Buenas chicos y chicas, estamos en un nuevo vídeo y mirad, le hemos puesto un poquito de pelito a los pajarillos a ver si vemos algo interesante hoy por aquí, ¿vale? Mirad Ahí tenemos una hembrita con un poquito de algodón Mirad, a ver si la vemos meterse A ver si nos asusta mucho y la logramos ver A ver, que la tenemos por allí, parece que se asusta un poco Mirad, ahí la tenemos en la ventana, a ver si se mete Y la podemos ver meterse en el nido, a ver Mirad, ahí está Ahí está la tía Se tiene ya casi terminado el nidito A ver si se tiene que meter otra vez Ya se ha ido Esa no se mete Mirad, todos ahí cogiendo pelote Allí tenemos una parejita de diamantes de gula haciendo el nido, ¿vale? Una cabeza negra, que es la hembra Y el machote cabeza naranja Lo tenemos en el nido número uno A ver si podemos grabar alguna hembrita más Que está metiéndose en el nido Mirad Por allí hay una hembrita con pelote Esa de ahí, la moñita Que está haciendo el nido Y Y ya la ha tirado Directamente la ha tirado Ahí tenemos Esta hembrita Pío Que está haciendo el nido ahí A ver A ver si podemos ver algo interesante Mírala Allí se ha metido otra vez La hembrita A ver si se logra meter Esta no tiene vergüenza ¿Ve? Como mete su pelito en su nido Mira Ahí vemos otra hembrita Cómo está cogiendo el pelote Mira qué hembrita más bonita tenemos ahí Mira Aquí están cogiendo pelote todas Una a la izquierda Y otra a la derecha Cogiendo pelote, ¿ves? Y ahora se va a ir para allá Para su nidito Y se va a volver a meter Mira dónde la tenemos Ahí Cómo se ha metido en su nido Y sigue poniendo Y no para, ¿eh? Acabamos de echar Y no para Mira Aquí tenemos otra detrás Esta tiene su nidita ahí también Creo que es ella La hembrita de ese nido Y esa también tiene ganas de meterse Pero como me ve aquí Es un poco complicado, ¿vale? Es un poco complicado Que se metan los pájaros Hasta que no tengan huevo Y eso No No se van a poner Bien en el nido Estando yo aquí ¿Ves? Ahí tenéis otra hembrita Bueno, la misma de antes Que no tiene vergüenza la tía La verdad Lo que pasa es que es muy difícil Ahí está Ya se ha metido Ahí la tenemos Terminando su nidito Que preciosa esa hembra Es súper bonita A ver si intentamos coger otra hembrita Que ha hecho en el nido A ver si la podemos coger Para que la veáis ustedes Hoy me ha llegado el libro De De las enfermedades de los pájaros ¿Vale? Del diagnóstico de La enfermedad De cada pájaro A ver si Lo voy enseñando poco a poco Cuando me lo vaya leyendo Que me lo estoy leyendo ahora Para saber un poquito más De las enfermedades de los pajaritos A ver si Si le pasa algo Lo que sea Poder salvar Poder salvar a los pajaritos A ver si Así podemos ir mejorando un poquito Se asustan mucho conmigo aquí Mirad Allí tenemos Otra hembrita Que está metido En directo Para ustedes Esta tiene su otro nidito ahí ¿Vale? Esta tiene el nido casi terminado también Y allí tenemos otro nidito Que todavía no sé más o menos De quién es He visto una moñita Una hembra moña Pero no sé más o menos De quién será el nido ¿Vale? Tenemos que verlo poco a poco A ver si hay suerte Y tenemos suerte Y lo vemos Poco a poco iré enseñando A ver si tenemos suerte Y vemos la hembrita Que tiene en cada nido ¿Quién está cantando? Tío que no lo vea Ah mira Acá El verde Ese es el que está cantando ahora Pues estamos echando aquí un ratito Viendo los pajaritos Aquí sentados Y observándolos Y aprendiendo poco a poco Las cositas de los pajarillos Mira esa hembrita está cerca mucho ahí Mira ese macho Aquella amarilla de la izquierda Parece que Que su nido es aquel Mira el celito Que tienen los pájaros ya Están a tope Con sus 14 horas De luz Mira Allí tenemos otro amarillo Plantando arriba Creo que hay más hembra Que macho Hay como 40 40 canarios Aquí Unos 40 Sí Y Y parece que hay más hembra Que macho ¿Vale? Va a pasar lo mismo Que el año Anterior En la cría Que teníamos más hembra Que macho Mira Mira esa hembrita blanca Como coge pelote Y la cogimos Pues esta hembrita blanca Tiene su nido ahí Lo que pasa es que Tiene un poco de vergüenza Pero No tiene mucha vergüenza Ahí está la tía Tirando su pelote Y ya sabemos Que es de la blanquita Ese nido Al final Observando Mira Esta va a coger pelote Otra vez Ahora se va a ir para allá Para donde hemos puesto El pelote O para el nido A lo mejor Nos engaña Pero no Va a ir a coger su pelote Para terminar El nido Que ya lo tiene Casi hecho Mira ¿Ves? Como le gusta El argotón Que bonito Tener esto Es un privilegio Por Dios Es súper bonito ¿Ves esto? La época esta Es de las mejores Es súper bonito Mira cómo le gusta La blanquita Esta de la izquierda El argotón Que está terminando Su nidito allí Ahí arriba Al ladito del dibujo A la izquierda Y mira cómo coge Su argotón Mira dónde tenemos Hoy A las Isabelitas De Japón La gris Y la blanca Que por ahora Son hembritas Porque no han cantado Ni nada Y los dos negros Machos allí Que parece que no se separan Ninguno de los dos Mira Ahí tenemos a la blanquita Metiendo su pelote Que a ver si se mete Para adentro Y Y la vemos Haciendo un nido Desde adentro Que parece que Como me está viendo Como me está viendo Pues Vamos a callarnos Un poquito Nada Que no se quiere meter Delante mía De nada Ahí tenemos Todavía la moñita No sabemos Si tiene El nido ahí Hecho O es que Lo tiene En otro lado Ahí tenemos A la moñita A ver si No lo tiro Otra vez Como antes Veo muy cerquita Siempre El macho Rojo Con moña Lo veo Muy cerquita De la hembra Con moña Blanca Y roja Un poco Lo veo Siempre Juntito Mira A ver si Tenemos suerte Y ahora Se mete La tía Nada Que no quiere Meterse Métete Hombre Que te veamos Nada La moñita No se ha metido Ahí Ha cogido Otra vez El pelote Y se ha tirado A la tope Son macho No se ha metido Solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La piovaca del 21. Ese nidito tiene dueño. Y mirad esa hembrita que parece que va a poner ya. Esa hembrita parece que va a poner mañana. Parece. Mirad cómo está. Esa hembrita parece que va a poner huevo mañana. Mira, mira, mira que estampa. Mira que estampa más bonita. Esos pios vaca, la blanca, la amarilla. Mira que estampa más bonita. Por Dios. Mañana le vamos a poner huevito hervido. Mira que estampa. Mira que estampa. Mira que estampa. Mira. Mira. Mira cómo le está quitando ahí. Mira cómo le ha quitado pelote. La otra. Mira cómo le ha quitado el pelote esa de ahí. Una blanquita. Mira. Esa que está ahí creo que es la huella de cerido también. No hemos podido ver los diamantes de gul meterse por allí. Pero vamos, que se han metido y se ve que están haciendo el nido. Antes han metido fibra de coco. Así que al fin estamos. Bueno, pues así seguimos. Todavía no han puesto huevos, pero así seguimos. ¿Vale? Las hembritas haciendo el nido. Estamos muy contentos, la verdad. Porque hay varias haciendo el nido ya. Y eso me pone muy contento. Ya que después la pisen y eso los machos ya es otra cosa. Bueno, chicos y chicas. Espero que les haya gustado el vídeo. Un vídeo un poquito largo, pero bueno. Os he enseñado un poquito de cómo va esto. Cómo vamos en directo. ¿Sabes? Que me he quedado un rato aquí sentado para ver estas cositas tan bonitas, ¿no? Que nos gustan, ¿no? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que la gente que esté viendo el vídeo se suscriba, ¿vale? Me haría mucha ilusión crecer. Muchas gracias por verme. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!